Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este vídeo el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar, como nos perdimos la subida del día de ayer. Vamos a incluir algunas noticias pasadas junto con noticias recientes. Entonces, estaremos hablando de la pretemporada del Club América, el primer partido ante el Toluca, los canteranos de la América, Kevin Álvarez, hablaremos de André Jardiné, el refuerzo que trajo André Jardiné, que no, no es un jugador, hablaremos de Luca Martínez Dupuy, hablaremos de uno que está sonando y que tiene loco absolutamente todos, que es Gabriel Barbosa, la salida de Juan Otero, entre muchas otras cosas más. Así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. Y también el día de ayer teníamos que haber anunciado el ganador de los mil pesos, ya lo teníamos, y el ganador es Horacio Cervantes, que acertó la pregunta sobre quién metió el gol de tiro libre ante el Pachuca en aquella final del 2007, y la respuesta es obviamente Cuauhtémoc Blanco. Así que le mando un saludo a mi querido Horacio Cervantes. Para reclamar tu premio, obviamente me puedes contactar por WhatsApp, que ahí vas a tener mi número si entras a los grupos, me puedes contactar por Instagram, donde más activo estoy, a mi correo que es negocioslayuntv.com, o también en Facebook, que no lo uso mucho, si me has mandado mensajes por Facebook, si no contesto, no es por mamón, simplemente es que casi no entro a Facebook, estoy más activo en Instagram. Entonces, de todas formas, voy a estar checando absolutamente todos los lugares, y voy a estar muy al pendiente de tu mensaje. Ahora, no se decepcionen si no pudieron participar, o no pudieron ganar, porque llegaron tarde, o porque simplemente contestaron, y pues no se ganaron el premio. Ya que esto es algo que se va a hacer semanalmente, mil pesos cada día domingo, y la pregunta de esta semana es, ¿piensas tú que el Club América vaya a quedar campeón sí o no? No hay respuesta correcta, y todos los comentarios pueden decir sí o no, cualquier cosa que ustedes quieran, y tendrás las mismas oportunidades para ganar, porque todo esto es al azar. Así que dejen sus respuestas abajo, los voy a estar leyendo, y no olvides dejar tu pulgar arriba, me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. La meta de like para este video se los voy a dejar muy fácil y muy sencillo en 300, así que rompan ese botón de likes, y si aún no lo has hecho y eres nuevo, no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Eso es muy importante porque se vienen muchísimas noticias del Club América, se viene posiblemente un nuevo delantero del Club América, posibles refuerzos que pudieran llegar a causa de la llegada de Andrés Yardiné, porque seguramente él va a querer armar una plantilla, pues obviamente a su manera y no con jugadores reciclados de Miguel Herrera, pero bueno, ese ya es tema aparte, entonces dejen un like, suscríbanse, y ahora sí empecemos con el video del día de hoy. El América está haciendo su pretemporada ya en Estados Unidos, más precisamente en Salt Lake City, Utah, y están sin los seleccionados, están también sin Álvaro Fidalgo, Mauro Lainez no hizo el viaje, y había otro que se me olvida, que creo que era un canterano, creo que era Navedra el que tampoco hizo el viaje. En el caso de Álvaro Fidalgo, él salió en redes sociales a decir el por qué no fue, y es simplemente porque no se ha recuperado una lesión, y se quiere poner al 100% antes de concentrarse con el equipo. Entonces, Kevin Álvarez ya está, la base de este Club América para esta pretemporada es canteranos, y pues obviamente los 8 jugadores del primer equipo. Entonces, como quien dice, no estamos entrenando al 100%, y si bien quisiera echarle la culpa al inútil de Santiago Baños, esto no tiene nada que ver con Santiago Baños, tenemos seleccionados con Chile, tenemos seleccionados, me parece, con Paraguay, tenemos seleccionados obviamente con México, tenemos las dendejas con Estados Unidos. Entonces, por eso es que estamos con una plantilla tan limitada en la pretemporada. Y con esta plantilla tan debilitada, sin refuerzos, más que Kevin Álvarez, América jugó ante el Toluca, un partido que, seamos honestos, no le interesa absolutamente a nadie, es un partido simple de preparación que no cuenta, es un partido donde pudiste ver a algunos canteranos. Obviamente tuvimos el debut de Kevin Álvarez, que demostró a qué llegó, demostró que tiene las condiciones, obviamente hay que verlo en liga, pero en su primer partido, su debut no oficial hizo las cosas bastante bien. Tuvimos a jugadores como Orquín jugando, jugó a Karel Campos, estaba Miguel Leiva, Bruce Elmes Mari, tuvimos a Isco Ramírez, que es un jugador que ilusiona bastante, había canteranos en la defensa, pero fuera de eso, no hay nada más que destacar. El partido terminó quedando 0 a 0, la entrada, como siempre, de Estados Unidos para los partidos del Club América, son siempre buenos, gran ambiente, pero pues para destacar, no hay absolutamente nada más que los canteranos y el tema de Kevin Álvarez. Ahora, el director técnico para este partido es Diego Cervantes, y sé que muchos me van a preguntar por qué no estuvo Jardiné, pues porque Jardiné recién llegó a Salt Lake City, como hace dos o tres días, y obviamente él no había tenido preparación con esta plantilla, y tenía más sentido dejar a Diego Cervantes dirigir, porque él ya tenía tiempo trabajando, como que te gusta, dos o tres semanas, así que por mientras que Andrés Jardiné agarra la experiencia, por mientras que Andrés Jardiné empieza a manejar ya la plantilla, ya lo veremos dirigir. Y se viene un partido muy interesante ante Monterrey, porque es el partido del regreso del traidor del Tan Ortiz al Club América, pero esta vez como contrincante, va a ser algo muy interesante. Digo, es un partido amistoso, es un partido donde, ¿qué te puedo decir? No tiene mucha repercusión, y América va a estar jugando con una plantilla bastante debilitada, pero va a ser algo muy interesante, y seguramente ya para este entonces Andrés Jardiné será el director técnico, y va a manejar la plantilla, y veremos un poquito de su trabajo, y si en tan poco tiempo va a poder implementar ese sello. Sé que muchos tienen dudas acerca de Andrés Jardiné, porque viene del San Luis, pero para toda la gente nueva, y para toda la gente que no lo conoce muy bien, pues Andrés Jardiné no solo ganó obviamente el oro olímpico, que es algo que se ha repetido muchísimas veces, la ganó con Brasil, y terminó eliminando a México en aquella semifinal, y creo que en la final le terminan ganando a un equipo asiático, quiero decir Corea del Sur, pero no sé exactamente, así que ustedes abajo pueden corregirme, pero sí, es medallista olímpico, eso ya de entrada es una cosa que lo avala, como un buen técnico, y sé que muchos también me van a decir, pero también está Jaime Lozano, es mexicano, ya conoce aquí, y esto y lo otro, sí entiendo ese argumento, porque Jimmy Lozano también lo hizo bien, en su momento Tena lo hizo bien, ganando los Juegos Olímpicos, pero aquí la gran diferencia es que Andrés Jardiné, no solo lo hizo con una selección menor, lo hizo también en clubes, fue director técnico del Sao Paulo, durante no mucho tiempo, pero sí estuvo como asistente, estuvo como 6 años por ahí, o algo así, entonces estuvo mucho tiempo ahí de asistente, tuvo su oportunidad para dirigir, no duró mucho porque agarró al equipo de Brasil, pero en ese lapso ya había ganado una Copa Libertadores, entonces el tipo ya tiene suficiente experiencia, aunque es un técnico joven, es un técnico con ideas nuevas, pero el tipo trae con qué, y hay que decirlo, Andrés Jardiné, cuando le ha tocado enfrentar a América, le ha pegado dos bailes tremendos, la primera, si mal no recuerdo, se la pegó a Solari, y la última, se la pegó a Altan Ortiz, y todo esto con una plantilla inferior, a la del Club América, entonces, el tipo maneja bien, los partidos, el tipo maneja, mucho orden defensivo, es un tipo que tiene una inteligencia táctica, y que aparte trabaja muy bien con los jóvenes, así que su llegada, en mi opinión, es muy positiva para el Club América, y más tomando en cuenta que, ya se trajo a un refuerzo, entre comillas, y ese es, Paulo Víctor Gómez, que viene del Palmeiras, un tipo muy querido allá, por la formación de los jóvenes, es un tipo que trabaja muy bien, en las fuerzas básicas, y potencializa a los jugadores, muy bien, entonces, es una muy buena noticia para el América, y para los asistentes del Club América, porque aparte de que tiene mucho talento, no es un tipo random amigo X de Jardiné, que va a llegar al Club América, digo, supongo que son amigos, pero, él, y Jardiné, tienen lo suyo, trabajan muy bien con los jóvenes, tienen mucha inteligencia ambos, y ya se conocen, si mal no recuerdo, Paulo Víctor Gómez, estuvo con Andrés Jardiné, en los Juegos Olímpicos, así que él también es medallista olímpico, y llega al Club América, después de una gran época, allá con el Palmeiras, ya se despidió del Palmeiras, y, pues ya, es un hecho, está en el Club América, Andrés Jardiné, ya está con el América, ya llegó a Salt Lake City, ya está con los colores del Club América, las imágenes se las voy a estar poniendo en la pantalla, así que, el equipo ya tiene director técnico, ahora, el equipo ya tiene como, 11 días para buscar refuerzos, y, ¿qué te puedo decir? Es algo que no veo pasando, pero, quizás Héctor González Iñárritu, nos puede sorprender, ya veremos. Ahora, se supone que Andrés Jardiné, elegirá al próximo refuerzo del Club América, que se supone sería un delantero. Todos los medios explotaron con la noticia de que, Gabriel Barbosa, jugador de 26 años, delantero que juega ahorita en el Flamengo, sería jugador que pudiera llegar al Club América, a petición de Andrés Jardiné. Y, cuando recién estaba sonando esto, era por un simple rumor, que, alguien, literalmente se creó, porque dice que Jardiné iba a traer brasileños, que esto y lo otro, y, de un de repente, los medios lo agarraron, y lo empezaron a mencionar. De hecho, el mismo marca, empezó a sacar esto, y tienen una nota, donde hablan de la posibilidad, de que Gabriel Barbosa llegue al Club América, mencionan que él es el elegido, y que Jardiné lo estaría pidiendo. Pero, hay algo que tenemos que mencionar, y tenemos que ser bastante realistas, en el tema de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, ahorita mismo, vale aproximadamente, 25 millones, de dólares. Sí, alrededor de eso. Digo, de acuerdo con Transfer Market, vale 21, pero, las cifras varían, no siempre es un precio exacto, pero el chiste es que, es una cifra, tremendamente alta, y sé que muchos me van a decir que, va a llegar dinero al Club América, por la salida de Edson del Ajax, al América, le va a llegar un porcentaje de la venta, después tienes a Guido Rodríguez, que pudiera llegar al Barcelona, los 6 millones del Independiente, y obviamente, el dinero que el Club América ya tiene, para gastar, este torneo. Entonces, tal vez sí te puedas costear, la transferencia. El problema muchas veces, no es la transferencia, el problema, muchas veces, es el sueldo. Dicen por ahí, que Gabriel Barbosa, gana aproximadamente, 5 millones de dólares, anuales. Eso es una locura. El jugador, más pagado, en los últimos años, era Florian Taubin, que ganaba 6 millones de dólares, en Tigres, y creo que Gignac, no gana ni, de cerca eso. Gignac, creo que gana, de 3 a 4 millones de dólares, al año. Entonces, es una locura pensar, que la América, estaría dispuesto a pagar, 5 millones de dólares, al año, por Gabriel Barbosa. Barbosa. Ahora, esto no es yo diciendo, que no los merece, claro que los merece, pero, el verdadero problema aquí, es que, si la América, está dispuesto, a sacar, la feria, por un jugador, como Gabriel Barbosa. Y también, tienes que tomar en cuenta, si es que, Gabriel Barbosa, quiera venir, al Club América. Son muchísimas cosas, que tienes que considerar. Hay muchísimas posibilidades, de que esto no se haga, y es mucho más probable, a que no se haga, a que se haga. En primera, alto costo, de su fichaje, el sueldo, tenemos un inepto, al mando del Club América, tenemos, un, equipo, que, está buscando, a un suplente, de Henry Martin, no un reemplazo, de Henry Martin. Digo, quizás en una de esas, Andrés Jardine, juega con dos puntas, pero, lo veo poco probable, porque, él suele jugar, con, un delantero, no más. Y, si llegara, Gabriel Barbosa, lo haría, para ser, el delantero titular, del Club América, no llegaría a ser banca, Henry Martin pasaría, directamente, a la banca, si esto se llegara, a dar, porque no vas a pagar, cinco millones de dólares, al año, y, 20, o 25 millones, por la transferencia, de un jugador, para tenerlo, en el banquillo, es algo, que no tiene ningún sentido, y, de nuevo, lo de Gabriel Barbosa, sería fantástico, sería impresionante, ha sido siete veces, el máximo goleador, de su equipo, ha ganado, dos campeón, de Brasil, ha ganado, dos campeón, de Supercopa, de Brasil, ha ganado, el campeón, de la Copa, de Brasil, y ha ganado, dos Copa, Libertadores, el tipo, tiene el palmaré, el tipo, tiene los goles, el tipo, vale, absolutamente, todo, lo que vale, ahorita, en estos momentos, pero de eso, a que la América, quiera pagarle, todo lo que vale, pues ya, es una historia, muy diferente, América, tardó tres semanas, en ir por un técnico, que tenían a cinco horas, después de ir a Europa, y después de ir a Argentina, y tú crees, que van a traer, a Gabriel Barbosa, no lo creo, dudo mucho, que vaya a llegar, pero en caso, de que llegue, sería una tremenda bomba, y, no más, eso sería, pero de una vez, les digo, no se ilusionen, hay otro jugador, que es Luca Martínez Dupuy, que estaba con la selección, que está jugando, el Maurice Revelo, que llegaron a la final, y lo terminan perdiendo, lamentablemente, ante Panamá, cuatro a cero, una cosa, absurdamente, ridícula, para lo que es, la selección, inferior, de México, pero bueno, X, el chiste es, que Luca Martínez, ha estado sonando, para llegar a distintos equipos, él siempre, ha dicho, que le gustaría llegar al Club América, dice, que es su sueño, llegar al Club América, en caso de llegar al América, a pesar de jugar con selección, a pesar, de ser mexicano, a pesar, de muchas de estas cosas, no podría contar, como mexicano, sería un no formado en México, porque, no estaban las fuerzas básicas, de ningún equipo, en México, estuvo formándose, creo que en Argentina, pero, no hay, ninguna oferta, de parte del Club América, sería, un delantero, que llegaría a ser, banca de Henry Martin, esto ya se sabe, entonces, este refuerzo, si lo veo, algo probable, pero hay que tomar en cuenta, de nuevo, que Andrés Jardiné, sería el que elige los refuerzos, y, pues, tendrías que proponerle, a Jardiné, la opción, y tendría que gustarle, a Andrés Jardiné, pero, ya veremos, qué es, lo que pasa, el América, en la próxima semana, le va a estar presentando, las opciones, a Jardiné, y, obviamente, él va a poder elegir, pero, en caso de que, no exista, un candidato, que a él le guste, es posible, que, pues, vayan, y busquen, el jugador, que a él, le gusta, lo de Gabigol, también lo menciona, mi querido, candadito, y menciona, que no hay nada con él, y que con Dupuy, hay interés, pero, hay un montonal de nombres, aparte de eso, y que hay contacto, con Grupo Orlegui, y el representante, de Jardiné, preciado, una vergüenza, no sé si esto se llegará a dar, pero, igual, es una de las opciones, que América está tanteando, no significa, que vaya a llegar, al club América, al América le urge, un lateral izquierdo, pero, quién sabe, qué cosa está viendo, Santiago Baños, porque al parecer, por izquierda, él piensa que Fuentes, que Chava Reyes, y que Mauro Lainez, serían la solución, al problema, de no tener un lateral izquierdo, entonces, para reforzar, la lateral izquierda, regresa Mauro Lainez, que no es lateral izquierdo, y ese es el gran refuerzo, así tal y como lo hicieron, con Leo Suárez, falta otro central, en caso de que se llegara a ir, Cáceres, y, si me lo preguntas a mí, Cáceres, ni siquiera tendría que estar, ya en el club América, el tipo cuesta, más de lo que da, y, esa es la realidad, pero, de nuevo, estamos en el club América, y estamos siendo, manejados por imbéciles, falta también, un contención, para reemplazar, a Pedro Aquino, que, este contención, es muy importante, en el esquema, de Andrés Yardiné, pero, por alguna extraña razón, América decidió, básicamente, regalarle al Santos Laguna, al mejor contención, extranjero, de, la liga, que, que cosas, pero, así es como se maneja, hoy en día, el club América, ahora, Juan Otero, está, en Europa, con el Sporting de Quijón, ellos pertenecen, a Grupo Orlegui, y, América, tenía el temor, o más bien, yo tenía el temor, de que Juan Otero, llegara, como uno de los refuerzos, del club América, pero el Sporting de Quijón, en redes sociales, dijo que, renovaron el préstamo, por un año más, así que, es un año más, donde no tendremos, que ver a Juan Otero, en el club América, una gran noticia, Brian Rodríguez, también, sé que hay muchos rumores, que lo ponen fuera, del club América, que el Peñarol, y que esto y lo otro, pero, también se va a quedar, en el club América, junto con, Mauro Lainez, y, Santiago Naveda, y el resto, de jugadores, que regresaron a Cuapa, como por ejemplo, Ramón Juárez, que si bien está en duda, pinta para ser, otro central, que podría tener el club América, ya con eso termino, el video del día de hoy, deja un like, suscríbete, siguen en Instagram, todos los links abajo, en la descripción, te veo el día de mañana, con un nuevo video.